Con gran orgullo te contamos que un proyecto realizado por una investigadora de la MULAR fue aprobado a nivel nacional y ahora recibirá un apoyo económico para poderse ir fortaleciéndose y poder llevarse a cabo. Este proyecto fue presentado ante una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y este fue presentado por la doctora en Ciencias Químicas y Virología de la MULAR Patricia Córdoba. Esta investigadora pertenece al Instituto de Farmacia y Bioquímica del CENIT que es de la Universidad Nacional de La Rioja, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica y viene a trabajar lo que es la eliminación del SARS-CoV-2 en papeles y en agua que se encuentren contaminados para el consumo humano a través de la técnica de radiación ultravioleta. Es un trabajo súper interesante al cual felicitamos y esperamos que puedan seguir trabajando para brindar nuevas soluciones a esta pandemia que estamos atravesando.